Schwarzenegger recuerda el pasado de su familia. El popular actor y antiguo gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, no reniega de su pasado, sino que prefiere rememorarlo y resaltar sus errores para que no vuelvan a repetirse. Es por eso que en una entrevista con la cadena CNN, ha querido contar lo que vivió junto a su padre, Gustav Schwarzenegger, militante del partido Anazi liderado por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de un hombre que espera sirva de ejemplo en la lucha contra el antisemitismo. En un momento en que este fenómeno parece estar creciendo en el país, mi padre, y muchos otros millones de hombres, fueron absorbidos por un sistema de odio a través de mentiras y engaños. Y ya hemos visto a dónde lleva eso. He visto de primera mano el tipo de atrocidades que sucedieron. ¿Cuántos millones de personas tuvieron que morir y luego terminaron siendo perdedores? Coma explicó el actor, que aseguró que su padre estaba roto por dentro. Pero, simplemente, no funciona así. Quiero decir, vamos a llevarnos bien. El amor es más poderoso que el odio. Coma añadía. Su discurso se produce en mitad de uno de los mayores niveles de antisemitismo y un aumento de los crímenes de odio en E.U. El informe publicado el mes pasado por la Liga Antidifamación indica que los incidentes antisemitas en el país están en su nivel más alto desde que la organización comenzó a registrarlos en 1979. Mientras que los expuestos por el FBI en marzo muestran también un aumento en la cantidad de delitos de odio denunciados desde 2021. Schwarz-Negger afirma no saber la razón exacta tras este incremento del odio y la violencia antisemita. Pero subraya que es necesario encontrar la forma de atenuarlo cuanto antes. Creo que está muy claro que cuanto más liberales somos con los problemas sociales. ¿Ves cómo el otro lado se enoja cada vez más, y se genera más odio en general? Hay personas que crearon la insurrección y se volvieron absolutamente locas en Washington el 6 de enero de 2021, fecha del intento de la toma del Capitolio. Y son tantas las personas que están enfadadas. No solo se enfadan los blancos contra los negros, o la gente contra los judíos y todo eso, sino que ha enfado en general. Como asegura el excandidato del Partido Republicano. Y sobre su discrepancia con ciertos aspectos ideológicos del actual grupo político. El que fuera gobernador del estado de California cuenta que no le preocupa que el expresidente Donald Trump aparezca como favorito para ganar las elecciones en 2024. Ya que no cree que pueda lograr un nuevo mandato. Ser uno de los principales candidatos de un partido y dejar que caben este hoyo cada vez más profundo solo hará que sea más fácil para los demócratas ganar. Es triste ver que no han podido encontrar un nuevo talento, con una nueva cara y que sea una persona razonable. Lista e inteligente para poder liderar este país desde el punto de vista republicano, concluyó Schwarzschinger.